Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Rembrandt Hace bastante que no lo jugaba porque nos pusimos con los monetes y demás He tenido una semana complicada la anterior Y he decidido terminarlo así Para poder seguir con los directos con los monetes Así que vamos a ir a por el final Estábamos buscando un hombrecillo, si recordáis El cual llevamos persiguiendole todo el camino Así que vamos a limpiar la azonilla Vamos a llegar hasta el fondo Y bueno, vamos a ver que nos encontramos ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto es algo? ¿Por qué no dispara? No dispara, ojo, cuidado Es verdad que estamos con estos que disparan súper rápido Bueno, ya veremos Si ellos son más rápidos que nosotros O nosotros más rápidos que ellos He mejorado las armas todo lo que he podido De hecho, os lo enseño Si nos dejan, porque esa va a ser otra Bueno, tengo ya nivel 11, nivel 10 Esto no lo he mejorado y luego daña así que lo he subido a nivel 11 Seguimos con lo del viajero Sobre todo para los críticos y demás Por eso no he puesto la del asesino Y por aquí suele haber hielo garbanizado y demás Así que hay que estar atentos a ello Vale, pues vamos a limpiar la zona como hacemos siempre Sin más O sea, es que es así Vamos a darle duquillo Vamos a avanzar Por mi no Algo raro ahí, ¿no? Le pega un par de tiros al otro y ni se ha inmutado Ahí tiene pinta de haber algo Se me ha parecido ver a otro Ahí estamos Ahí estamos Ah, vale, era un cofre que ya abrimos en su día Vale, pues nada Vamos para adelante Voy a intentar limpiar todo lo rápido que pueda Eso sí Cogiendo todo lo posible Ya sabéis que el loot aquí Es muy importante Un poco motivado, ¿no? Madre mía Pues oye, sigo con mi toque, ¿eh? Increíble A ver, ¿derecha o izquierda? Vale, a la derecha Madre mía, esto es como un laberinto, ¿no? Madre mía, ¿qué va a tirar ese? Vale, hay alguien que está avisando Me pedí para ahí, es que no os doy tiempo Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Se pone interesante No me acuerdo a vaya cual interesante Eran estas Ojo, es que aquí he atrapado Dame un segundo Dame un segundo A ver Venga, da por ahí Uh-huh ¿Se viene la primera pillada o no? Recarga, recarga Que no lo hacemos Hay que buscar el punto débil De eso Ojo Vale, eso llama a más gente, ¿no? No sé si llama a más gente o no Pero ha sido un momento tenso, ¿eh? Vamos a tomaros una poti Vale, perfecto Vamos a recoger todo lo que nos han dejado Vale, pues tenemos un nuevo bicho Que lanza, no sé, campanas Hace que suenen las campanas Como me ha esquivado Bueno, quiere darle Todo lo que nos hemos agarrado de antes Lo hemos gastado ahora Así somos nosotros Más cosillas, más Ya sabéis que si les pillamos desprevenidos Sí que nos detecten El criticazo que se lleva Está aquí detrás Le veo, le veo, le escucho Más que verle, le escucho Vamos a ahorrar balas Vale, cuidado Uno se ha tirado Y otro está abajo Y piféis No dispare Buenísimo Vale, vale Ya está, ya está Tranquilidad Dejamos que la máscara haga su trabajo Y nos vaya regenerando poco a poco Piedra de equilibrio A ver Anillito Piedra de equilibrio ¿Dónde estás? Piedra de equilibrio No la veo Aquí, piedra de equilibrio Aumenta daño a distancia Y cuerpo a cuerpo Un 10% ¿Y cuál tenemos puesto? Vale Críticos tiene Es que estamos Proporcionan 100% de críticos Críticos agresivos Y opentan Nos quedamos igual Seguimos con lo nuestro A ver, aquí hay uno Que no se le ve Vale, lo tenemos aquí tranquilamente Cuidado Vale, tiene que haber un autocho por ahí Vale, para que sigas Disparándome a la pared Disparándome a la pared ¿Ojo? ¿Bueno? La mata su compañero ¡Qué grande eres, crack! ¡Oh, amigo! Ya lo sabes Vale, ¿todo bien? Sí, parece Esto pone parado ¡Vamos! Es que aquí está súper atento Menos mal que estos gruñen Y hacen un sonidito súper guay Súper guapo de la vida Vale, pues... A ver Se supone que es por aquí Le hemos tirado de un disparaco a la pierna Así somos nosotros Lo mismo fallamos que le rompemos... Le reventamos una pierna Más cosas por aquí No hay luteo Ya sabéis que luteo importantísimo Para luego poder coger un montón de armas superiores De hecho, tengo... Tengo que probar una Me he cogido un francotirador Lo he subido todo lo que he podido Y más Vamos a pasar a la siguiente zona ya Chatarra, forjado, forjado, forjado Pero necesito galvanizado Para seguir mejorando Vale, pues siguiente zona Vamos a ver Y tengo un... Pues eso Vamos a tomarnos una poti Lo mismo ahora pasamos a un punto de control Y me la podía haber ahorrado Pero bueno, no pasa nada Yo no he galvanizado Ese es el que necesitamos Ese es el nuestro Ese es el que nos interesa Ese es el que nos viene ¿Ves? Punto de control Si te decía yo que... Me podía ahorrar una poti Pero no pasa nada Somos así Gastamos por gastar Nos sobra ¿Por qué? Porque vamos de sobra Ah, mira, boss ¡Ole! Pues al boss de turno Bueno, 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 bueno A ver, santuario del mártir Vamos a recargar todo Venimos con todo a tope Vale, pues habrá que encontrar al mártir Para que nos la lie parda Vale, lindo Si no, vamos con munición, ¿no? Ok Bueno, pues no sé dónde va a estar Pero de momento Todo esto que nos llevamos ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Ojito con esto es que no me defiendo ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale O sea, en mi cara, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! Muy bien Muy bien Perfecto Vale Cuidado con los rayitos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno A ver, calma ¡Dios! ¡Que yo también sé cuerpo a cuerpo! Vale, sé cuerpo a cuerpo Pero no nos interesa ¡Corre! 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 ¡Tómate un corazón Sao! ¡Corazoncito! ¡A Q! Ya no me acuerdo la tecla Es que me da a mí Que esto no es el boss final Con lo cual Vale, más, más, más Bueno, 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 bueno Vale, no, no El de fuego no Cuidado con el fuego Que sabemos Que haremos muy bien Somos muy volátiles Que no, que no Que ya os controlo La primera vez de sorpresa Sí, pero luego ya no Cuidado Uff, que tenso es esto, niño ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Más, 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 más Venga, vamos Lo llevamos todo esto Lo llevamos todo esto Sobreviva el asedio Pues sobrevivimos Y lo seguirá haciendo ¡Ajá, carajo! ¡Ojo! Cuidado que se está levantando el tigretón este Vamos a coger esto ¿Sabes cómo te he entendido, no? ¡Papi! ¡Chatarrilla de la buena! ¿Qué es esto? ¡Uy, una armadura! ¡Uy, espera! Tengo que coger armadura ¡Uf, quiero un albanizado! ¡Uno solo! ¡Es que triste! ¡Darme más! ¡Invimor! Vale Ok Vale Nuevo objeto Tocado ancestral ¡Vamos! Quiero dejarlo para el último A cogerlo así en modo épico Pero me han dejado un poco ahí ¡Ve! Vamos a ver el tocado ancestral Tocado ancestral Tiene de todo menos a la podredumbre, ¿no? Bueno, y la radiación A ver, probabilidad de no gastar corazones de dragón en su uso Bueno Bueno No está de más O sea, que yo me puedo tomar A ver, vamos a ponérnosla Solo por el hecho de verla, ¿no? Básicamente Cestral, ancestral, ancestral Más ancestrales O sea, que con este Tengo probabilidades de que No me... Aunque yo use un corazón No me lo gaste O sea, uno de gratis Bueno, vamos a probar a ver Me va a tocar quitármelo en breves Ya lo veréis Pero... De momento Pero vamos a ver ¡Vamos a ver! Vale, punto de control No hace falta viajar a ningún lado de momento Esto es para otro lado, ¿verdad? Sí, justo Vale, por Dios No me sale a toda la serie otra vez, ¿no? Esto no se puede hacer nada con él Ah, pues no Sí, sí, es por aquí ¡Es por aquí! Que te despistas, crack Esto no se puede hacer nada, ¿no? Nada Vale, pues sigamos por aquí, entonces Que me despisto en un momento Así en un momento dado Me despisto ¿Pero es que no hay nada por aquí, o qué? ¿En serio no hay nada por aquí? Bueno, pues a ver Habrá que viajar entonces La verdad es que el atún no mola Volver a la base 13 Bueno, volvamos a la base 13 Vale, pues a ver por dónde tenemos que meternos ahora Investigo Muevo esas cosas Y del tirón Veo a ver si puedo subir una vez más A ver Encuentro el rastro de Ford Que es el que estamos buscando En la selva Así que hay que volver a la selva Os enseño brevemente Ya estamos simpáticas Bueno, tengo aquí un montón de cosas, ¿vale? Dentro del desierto Velo de la lágrima negra Lanzatormentas Y enjambre Cada una, pues De una movida distinta Luego me queda por aquí La colmena Que tal El otro El Pascual El Foras Y el no sé qué Eso por un lado Así os hago un resumen de lo que tenemos Hola viajante ¿Qué pasa viajante? Como no Ah no, entonces menos viajante Vale, aquí como veis Lo tengo todo en rojo Porque ya tengo tope Necesito 6 de galvanizado Para poder avanzar Y la que me pillé fue esta Que, que bueno Lo pillé básicamente Por el modificador que tiene Y ese de inmortal Dice Tras cargar Si quien lo lance Muere Revive con un 72,6% De salud También sufrirá Un 25% Menos de daño Y será inmune A los estados Durante 10 segundos O sea, es que me parece Flipante La habilidad que tiene Así A lo tuyo A lo mío Efectivamente Vale, pues visto lo visto Vamos a volver a buscar A Forrest A For Más que En Forrest En el bosque He mezclado ahí Es una cosa muy rara Muy rara Vale, vamos a ver Viajamos Tengo que ir Al claro Abrazador Me imagino Si Tiene toda la pinta A buscarle En el claro Nos metimos por una puerta Hemos conseguido la armadura Ni tan mal Así que vamos a ir A por otra Lo que pasa es que Creo que me la voy a cambiar Por la que llevamos siempre La del viajero Por el tema de los críticos Principalmente Vale, veis Encontramos esta puerta De aquí Con lo cual Tenemos que avanzar Hacia el medio Y más allá El tema es que Esta armadura Está muy bien Pero Si yo me pongo Me puedo poner esta Aunque no me regenere Y luego me puedo poner La del viajero Esa es la resistencia Vamos a poner la del asesino Así soy yo Voy cambiando Asesino Venga Vamos con la del asesino Y recordamos que Estos serán Más o menos fáciles Venían desde lejos Y tal Y si les vemos Desde lejos No como a este Claro que sí He escuchado por aquí a uno Sentado ahí arriba ¿Por dónde vas a bajar? Asómate otra vez ¿No? No se asoma Vamos aquí con la pipa De cerca A ver He preparado un poco Bueno, bueno, bueno Espera que se me lía Espera que se me lía Tómate Vale, ahí, ahí, ahí Vale, con calma Vamos a ver Que me he venido arriba Y se me lía la cosa Toma tu corazón Dejate de pociones A ver si se nos va a liar Venga Te quiero hacer esto a la primera Vamos Vale, me he confiado Y se me ha liado Aprendemos la lección Podría subir arriba a lootear Pero quiero ir directo A lo que vamos ¿Muerto? ¿En serio? Voy a probar ahora El otro arma De hecho Vamos a ponernosla ya A ver que tal vamos con esta No tiene el mismo nivel Vale Dispara de 3 en 3 Bueno Vale, 3 en 3 Ni tan mal A ver Oye, pues no está tan mal Se recarga rápido Bueno, recargamos Nosotros rápido Vale No es un tiro Pero Oye, pues Ni tan mal No te creas que No me ha gustado esto Vale, vamos a buscar a Ford Que es lo nuestro Voy a mirar aquí alrededor Chaterrilla, chaterrilla Vale Y para entrar por la puerta Damos un rodeo No sé, es compi Bueno, entonces vamos a entrar por la puerta Si es compi Entramos por la puerta No me deja entrar por la puerta Pues damos la vuelta Si os vais a poner así Damos la vuelta Todo sea eso Vale Bueno, toca buena melodía Lo que pasa es que de lejos No les matamos de una Esto es para más corta distancia Pero con la pipa de dos tiros Vale, esto está más enfocado A corta distancia Corta a media distancia Más que corta a media distancia Y eso que es un francotirador Pero claro Es que el daño que hacemos con el otro Es exagerado Y aquí no podemos entrar De ninguna manera Tenemos que dar la vuelta al mapa Entiendo que sí Para luego volver ahí, ¿no? Correcto Vale Pues encontremos a ese muchacho Y lo vamos a encontrar por ahí Si quítase un poco más A corta distancia, sí Creo que uno se atirá Mientras yo subí Efectivamente A corta distancia, sí Porque tengo Tengo más Vale, tengo que subir un pelín más de daño Pero no está mal No está mal Porque son tres tiros Quita bastante menos Es verdad El otro es pim pam pum Pim pam pum Pero Pero no me ha disgustado Porque luego encima La habilidad que tiene Es la leche Ya me caigo yo De hecho yo no sé Si podré dejarle Con la habilidad cargada A ver Me vuelo aquí Empujada Rica, rica Vale Bueno Me quedo ahí Centradito Y va bien A ver A ver A ver Pusamos esto Que no me ha venido muy bien Por lo que veo Uh, esto es para conseguir Otro corazón El simulacro Para conseguir corazones Corazonsados A ver Que ha suena por ahí Nada ¿Todo bien? Vale Continuamos ¡Vamos! En busca del bichejo ese Perro galvanizado Esa es la buena Vamos Vale Pues por aquí vamos Y encontramos la sala ¿No? Me imagino que después Nos llevará a otro lado Y de ese otro lado Vamos a ver Esta es una Y aquí no hay nada ¿No? Que veo también mucha luz Vale Simplemente está iluminado Pues para adentro Que vamos Venga De una ¡Vamos! Lágrima negra Venga A ver si encontramos ya For For ¡Por Dios! O aquí está Puede venir muy bien Este arma Porque es Más corta distancia Luego verás Hay un sitio en amplios Enormes Y esas cosas A ver Esto funciona así Yo digo una cosa Y luego es la central Los salones del juicio Para esto nos viene bastante bien La verdad Para esto nos viene bastante bien Yo también Yo también te he visto Caraca Sé que estás ahí Ahora voy a buscarte Sé que está ahí Lo sé Ahora vamos a buscar Vale Ok Pues vamos a coger El del fondo Y nos vamos Yo creo que desde abajo Puedo coger Tengo que subir ¿En serio tengo que subir? Pues bien Vamos Creo que por aquí Queda uno con vida O es por eso el miedo Hacen ruido Pero luego no No se soman ¿Eh? A ver Cuidado ¿Qué es lo que duele? Uh Ha fallado ¡Has fallado amigo! Ojo Disparar una flecha de fuego Es cosa mía Ojo Mira la linterna Que tenemos en la cara ¿Eh? Como esquivan ¿Eh? Lo picho Qué bonito Venga vamos Ojito a la diosa Esta ¿Por qué no trepas por encima? O sea Es tan fácil como trepar por encima Yo no lo he visto Vamos a ir tomándonos Corazones O sea Bueno es que Realmente nos podemos tomar pociones Si dejamos los corazones Para el final Aunque luego no recuperaremos Pero bueno Porque habrá un checkpoint De esto seguro ¿Por aquí se puede subir? Pues bien Por aquí No Quietos 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 Yo voy sin mirar atrás ¿Por qué? Porque soy así A ver Espera 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 Venga Vamos Seamos intelectos ¡Oh! A ver A ver A ver Tómatelo 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 Madre mía Como me han puesto En un momento Loco Bueno pues Tenemos la Esta Con lo cual A ver Corre Corre Es lo bueno Vale 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 No sé cómo funciona eso No sé cómo funciona la Campana Tengo muchos problemas Problemas tengo yo Madre mía Vale Está muy bien este arma Pero no es efectiva Necesitamos matarlos rápidos Bueno 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 La que se nos salió en un momento No pasa nada No pasa nada Hacemos así Mira Pero la habilidad del arma Habéis visto como mola ¿No? Básicamente como la tenga recargada Flipa ¿Sabes? O sea es Ya está Revives y punto ya A continuar Así que si la conseguimos subir Bastante Tiene un chance de De ser buena Pero claro Es que necesito que quite más Tío Porque si no Solo he matado más rápido Con la pipa También es verdad que he fallado Bastante Pero bueno Vamos a hacer una cosa A ver Ya está Esa es la buena Esa realmente es la buena Mira Mira que rápido avanzamos así Estoy ardiendo Por ti Hay que rodar Para dejar de arder Como me están poniendo Ahora ¿no? A ver A ver No sois cansino La virgen Madre mía Macho En un momento Ya está Vale Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque mira como me la lían Ya está Ya está Ya está Así Con poca vaina Vamos Como pillado En un momento Ahora los que van a pillar Son ellos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uno más Uno más Esquivo Hemos vuelto a pillar No esquives No esquives Que hemos pillado Vale Bueno Pues nada Vamos a darles La venganza Pero ahora Con la arma buena Si Malas noticias Si efectivamente Si fallo Malas noticias Ojo que hay aquí abajo Estoy aquí abajo No me he quejado yo A ver Había otro por ahí Pero quiero ver Que hay aquí abajo Que antes no lo he visto Lo que había aquí abajo Y casi me lo salto Mira no ha venido mal Que me hayan matado Vamos Anillo del guardián A ver Anillo del guardián Aumenta la resistencia Madre mía La verdad es que está bastante bien No nos engañamos Vamos a asopar la cabeza Bien pollo La reviento como un pollo Vamos Venga hay que tener cuidado Tengo que ser muy cauteloso Tener mucha puntería Porque como no tenga puntería Me van a dar Pal pelillo Esta es la buena Va Eso es Hace todo puntería Vale vale Esa buena Esa buena Ahí va A sus colegas Venga a ver Vamos Esta es que pillas Llamas Llamas a más colegas Llamas a más colegas Espera Espera Que estoy recargando No 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 Que no pinta bien No pinta bien Claro que no pinta bien Claro que no pinta bien Se viene la pillada Vale Que te salva La vida Tus colegas Dale Al detrás Y ahora nos encargamos De todos estos Mira Mira Vale Ya está Se la ha cargado su compi Dí que si Esa es la buena No te escondas Si te he visto Tu traición La ha sido vista A que me mata el tonto Ya está Vamos Uy lo que cuesta esto Macho A uno de luminita La virgen Pues claro que ha sido peligrosa Tú sabes Todo lo que ¿Cómo han dado tío? Vale Tengo que darle Buena zurra Madre mía El tío este Que invoca más La que me lía Bueno Bueno Ya hemos pasado Ya hemos pasado ¿Ves? Ya está Vale Alguno más Que quiera Arriba hay cosas Quiero subir Cuando se sube arriba Ok Arriba He visto cosas Quiero subir Cuando se sube arriba A ver ¿Cómo se sube aquí arriba? Investiguémoslo Vale Porque hay cosillas Hay cosillas Y me interesan Esas cosillas Hay que investigar Cómo se sube arriba ¿Eh? Vamos por aquí He visto Vale Bueno pues no sé Cómo se sube arriba Venga Llegamos al final Ya investigaré Así sí ¿Ves? No se coscan Y se pega un tiraco Como a ese por ejemplo Le mutamos a la cabeza Y no le mato Pues nada Tranquilamente ¿De dónde que pilláis? Vamos 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 Que soy como vil el niño Rápido y veloz Hasta que me venían dosis Estoy dando Ahí Somos lujo A pillar Que va de lujo ¡Vamos! No Pero nos queda menos Tengo sin balas ¿Eh? No digo nada Necesitamos un punto de control De estos Como si no hubiese un mañana Vamos a ahorrar alguna bala Yo cruzo sin mirar ¿Para qué? ¿Para qué voy a mirar? Si no podemos usar Aluminio en estos Yo no he forjado Pero yo no quiero forjado Yo quiero Este Este es el bueno El galvanizado Vale Hemos llegado al final ¿No? De phiris Ok Me hará un puntito de control Y nos reparan todo Perfecto Vamos Es que ni tan mal Va a tope y todo esto Va a tope Núcleo ancestral Permitidme que beba agua No queremos viajar Queremos encontrar a Ford Porque Ford lo vale ¡Ole! Los anillos de los juicios Vamos a recargar todo Tenemos todo recargado Todo recargado Entramos No hay más ¡Vamos! Cuidado Ahí Cojo A llamar a la gente ¿No? O sea Que tú vas a tirar Desbirros A tope ¿No? Pues espera Que yo tiro de minions Que yo tiro de minions No, no A mi copy no le des Vale Cada vez que hace eso Llama a gente ¿Dónde estáis? Aquí Así Cuerpo a cuerpo Lo mismo No es muy buena idea Vamos a tomar Una Ojo También Bueno, bueno, bueno O sea que esto va a ser Más difícil De lo que yo quería Hay que esconderse de los aéreos Y te vas quemando poco a poco ¿Vale? Vale Vale, 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 vale Ojo ¿La puedo romper? No la puedo romper, ¿no? Uh, le quito 34 Eso sí Me acaban de dar Como si no hubiese un mañana Dios A ver, a ver, a ver A ver Millonas de las tuyas Ya ven Ya ven Ya ven La campanita de oro Es que me preocupa No Es que, es que, es que Estos skills me dan A tope A ver A ver Con calma Uy, uy, uy Que esto se complica mucho Vale Saca a muchísima peña Saca a muchísima peña Entonces Vale, es un tío Que saca a muchísima peña Entonces Como saca a muchísima peña Hay que ver Cómo lo hacemos Con adrenalina a tope ¿Por qué me voy para atrás? ¿Por qué me voy para atrás? Vale Acabo de descubrir Varias cosas Uno Se le pueden romper Las campanas que le lanza Con lo cual Está muy guay Porque así No sigue invocando Continuamente a gente Así que no No hay más historia O sea Es que es así Vamos Me ha llevado Doblada Y recargar Vamos 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 Ahí Vamos Ahí Eso Eso es A ver A ver A ver A ver Vale 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 Ahora sí Ojo Cuidado Una poción O sea Un corazón Venga Ahora que mate Venga Venga Hasta la buena Dale Vamos 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 Que se ha quedado pillado Vamos Recarga Recarga Ahí a tope Vamos A tope A tope A tope A tope Aguanta Aguanta Venga 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 A ver A ver A ver Que si no viene la cosa Coge Ahí Venga Necesito un 3 Marchando una de 3 Que no la hacemos Vamos 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 Venga 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 Antes de que Venga Al final se nos lía Al final se nos lía Vale 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 Vamos a hacer una cosa No No Vamos Vamos Vale Eso por un lado Venga Al final se nos lía Al final se nos lía Vamos Que se ha quedado Bugueado Vamos Vamos Dale con fuego Dale con todo Revientalo Pues se me ha ganado Vamos ahí Vale Ya está El bugueito ha sido bueno Porque si no hubiésemos sufrido Bastante No me cabe Vale Bueno 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 Pues ni lo cojas No nos hace falta Recarga Vamos Tenemos que bajar abajo Vale 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 Dale 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 Ford Hijo mío Ford Ya vamos A por ti Aguanta Bueno 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 pues la verdad Es que nos ha sido Bastante más fácil Por el hecho De que Se ha quedado bugueado O sea Eso es así Es así La vida es dura Lo sabemos La vida es dura Lo sabemos Pero lo que hay Ford Vengo a por ti Eres tú My friend Y ahora estamos Efectivamente El claro Abrazador No lo quiero tocar Porque se van a Reaparecer Todos Vale Colega ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Ya Eres un toca flautas Vale ¿Qué hacemos? Pues Nada Abrimos esto Para que se quede desbloqueado Eso es Muy bien Y nos vamos hacia la derecha Bueno toca flautas Nada Tranquilo Tranquilo Nos vamos Muchos pasillos Raros Por el de Ya ha sido Por la derecha Había un cabinillo Pero bueno Los viaremos Ok Es un rollo faraónico Así Con la cobia Así de mal Mucho ruido En el agua Estoy escuchando yo Mucho ruido De agua Estoy escuchando yo A ver A ver A ver Calma Porque a vosotros Ni os he visto Vale Vamos de tontear Que roga urbanizado Es algo bueno Vamos Más dos Tocimero Ya Súper criticazo In the face Así me gusta ¿Ves? Todos controladitos La cosa va bien La cosa nuestra va bien Vale Muchos minutos Todos los de estos O lo que sean Estoy viendo yo Vale ¡Madre mía! Mira la que se nos viene ¡Ford, hijo mío! ¿Dónde andas? ¿Qué haces con tu vida? Aquí he adorado mucho A los dioses, eh Por lo que veo A los suyos en particular Concretamente Vale Pues vamos Si no está aquí Ford ¿Por qué le falta? Ford, hijo mío Que voy Ford ¿Qué llamamos? La geoda térmica Con eso puedo hacer un arma Pero no la he hecho todavía ¿Por qué soy así? Vale Aquí sí que tocamos Porque tenemos Otro boss ahí adelante Venga Pues otro boss De girón De una Pim pam pum Boss, 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 boss Venga Dale duro La guarida Del saqueador Puede haberlo puesto Un poquito más cerca No por nada Porque no paseo ¿Sabes? Hasta la estamina Se me acaba Antes de llegar ¡Vamos! Vale Una campana Dos campanas Hay campanas Vamos Hay alguien en casa Sabes como te cuento ¿No? Vale No se puede pasar Hay que hablar Con el mendrugo Este Bueno Hablar A ver ¿Qué te dice hablar? Minino 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 Hablamos con él Ojo ¿Dónde va sin ojos? Nunca mejor dicho Qué perro más raro Vale Minino 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 A ver Si es solo contra ti Aquí el otro arma Si que me voy a tirar bien Vale Tengo que controlar Minino Minino A ver No No me melances esbirros Ojo ¿En serio? ¿Te has tirado a colegas? Tómate a uno de estos Ahora que te deja Minino ¿Pero por qué haces esas cosas? Minino Pero si no hemos hablado Vale Vale Tengo que estar Ya estás llamando a gente No Llames a gente ¿Por qué llamas a gente? Si tú y yo solo vamos bien Se ha tirado Vamos Minino Minino ¡Uy! ¡Cómo duele! Venga Estas que te doy ¿Sabes? ¡Uh! Muy gordos Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Minino Ya te has ido a por más gente Me cago en A ver, a ver Que me he quedado sin bala, loco A ver, a ver, a ver Vale A ver, a ver, a ver Porque ya Ya os estáis cemando ¿Sabes? A ver Tengo a tres tíos por aquí abajo Y vamos a tus tres más Vale Y gordos además Tómate uno de estos Anda A ver, tengo que deshacerme De estos pies como sea Ya ha muerto ¿Solo? Bueno, 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 bueno A ver, a ver No es difícil, no es difícil Me he pillado, crack ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, a ver, a ver, a ver Con calma El culo duele, eh El culo como duele, niño ¿Cómo duele el culo? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No importa, no importa! Ya está, ya está Fácil, fácil Eso te pasa Por no hablar conmigo Si hubiésemos llegado a un entendimiento No está mal Casi he empezado a sudar Lo reconozco Bueno, pues soña al final No me cabe Arcano desbloqueado Es que tengo que subir cosas Para aburrir Ataque arcano Modificador Cuerpo a cuerpo Nah, de momento Eficiencia de la regeneración De la salud Oye, pues, oye Teniendo el casco este Para gastarle aquí Un par de puntos 82 puntos ¿Tengo en serio, tío? ¿Se me han reiniciado Todas las habilidades? No, no, no Es que tengo 85 puntos Para poner en lo que yo quiera ¡Loco! Dame bonificación de experiencia 87 es en total, ¿vale? Son puntos disponibles Que se me ha ido la olla No pasa nada Vale, pues Cogemos por aquí Un poquito por allá Nos cargamos al perro guardián Nos llevamos cosillas de sonlayo Porque esto es lo mejor Que tiene todo el año Y ya está Y nos vamos Bueno, pues nada A ver Las campanas yo me imagino Que estaban ahí Porque si las tocas De un modo determinado Antes de hablar con el perrillo Hasta lo mismo Hasta lo mismo No tienes que pelear Pero es que no me ha dado opción No me ha dicho Tócame las campanas Piripiri Poropompom Así que le he hecho Una chugueña Que era la mejor ¿Sabes cómo te dice, no? Eso es el fundador ¿Todo esto lo he visto? Veamos a hacer una cosa Voy a tocar El punto de control Por dos motivos Uno porque yo lo valgo Y la otra ha sido Para que se me recuperen Los corazones ¡Vamos! Eso es Eso es Y ahora Vamos a continuar Por aquí Y a ver Donde nos dirige esto No puedo saltar por aquí Ni por ahí tampoco ¿Por aquí puedo saltar? No Tampoco Nuestro gozo En un pozo Hala Date la caminata Crack Encontraremos a Ford Será el día En que encontremos a Ford Bueno, aquí hay celdas Con lo cual puedo decir Que afuera A lo mejor Sí que la encontramos Por hijo mío Estás aquí Anda Sí que está aquí ¿Qué pasa Ford Tío? Llevo medio juego Buscándote Sí No pasa nada Nunca pensé Que volvería A ver a un humano ¿Cómo has llegado aquí? A este mundo El comandante Ford Activó el cristal rojo La madre Rae me dijo Que te buscaran En el laberinto Vamos a tirar Para la patria Entonces la base Está en apuros Ellen es muy lista Como para activar La cosa esa Porque sí Pero ¿Qué es lo que quieres De mí? ¿A ti? No sé Debo llegar Al lugar cochambroso De la isla Tengo que detener A la raíz En el atolón Del dragón ¿La raíz En el atolón? Te refieres A la base 17 Madre mía ¿Por qué? Por lo más sagrado Santo cielo El hueso de garra Es la fuente El soñador de Harsgard Fue la puerta El trabajo De toda mi vida Te lo advierto Tienes ante ti Un camino Muy peligroso Aunque tal vez Solo tal vez Tengas éxito Donde yo fallé ¿Cómo puedo ayudarte? Hasta ahora no se ha ido mal A ver ¿Quién es Harsgard? Harsgard El muy loco Conectó a un soñador Directamente a la raíz Así empezó todo Nunca me di cuenta No podía La raíz aparecía Por todas partes Pero si el hueso de garra Es el centro Te diré una cosa Sé cómo entrar Hay un espejo En la base 13 No donde los supervivientes Sino en los niveles inferiores Bajo llave Ese espejo Es una puerta A las demás bases Toma Esta llave Desbloquea el ordenador Que está conectado Al espejo A ver Ya Sí Claro Has estado en mi oficina ¿Verdad? En mi mesa de trabajo Hay una tarjeta De acceso a la base Eso es Lo tengo Úsala para entrar En la base 13 Dirígete al nivel Más bajo de la base Y utilízala Para abrir la puerta Vale Está ahí fácil Espera Tengo una pregunta Claro Pero no pierdas tiempo La raíz No nos va a dar Mucho margen Tranquilo El necesario Lo verás Si lo llego a saber La raíz Ha estado ahí Desde el principio Y Si el dragón O lo que sea Que hay allí Ahora es su líder Prepárate lo mejor Que puedas Espérate cualquier cosa Muy bien Vete conmigo Tú mírame ¿De verdad crees Que aún tengo fuerzas Para luchar? Si no te quiero parar Ojalá Pero mis días de lucha Acabaron hace mucho Eres nuestra última esperanza Vale Pero yo que sé Como cebo Siento haberme rendido Tenía la respuesta Delante de mis narices Si hubiera seguido Intentándolo Pero me ha costado mucho Llegar hasta aquí Lo sacrifiqué Todo Lo que sabía Y también A quienes más amaba No podía más No quiero decir Que no sirva de nada Intentarlo Especialmente Si no hay nada Que perder Tú No dejes Te darlo todo ¿Eh? Acepta el precio A pagar por llegar allí Te será útil Cuando todo Haya acabado Buena suerte La vas a necesitar Muy bien Pues nos ha dado La llave del fundador Bueno pues yo creo Que hasta aquí Vamos a acabar Este capitulillo De hoy Que serán como Unos 40 minutos Más o menos O espero que sea Algo así Entre unas cosas Y otras Intentaré reducirlo Lo máximo posible Así que el cara lombriz Este que tengo yo Delante con mala máscara Esta de asesino Y el colega Ford Que se rindió Que se le va a hacer Así ha acabado Espero que os haya gustado Y en el próximo Bajaremos a la base Es a 17 Que seguramente Será el final del juego Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Con un poco de suerte El final Adiós Chao Chao